¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este review del paquete de accesorios Suite de Ensueño. Este es un paquete que incluye algunos objetos decorativos, algunos que se pueden utilizar como camas, sillones, tinas, etc. Y objetos del modo crear un sim que incluye empeinados y algunos atuendos, sobre todo lencería. Pero les voy a hablar de cada uno de los objetos que vienen incluidos en el paquete para que ustedes puedan informarse y decidir si quieren comprar este tipo de contenido extra de los Sims 3. Así que vamos a comenzar por decir que, a diferencia de una expansión, no incluye interacciones ni nada, solamente objetos decorativos, como ya mencioné. Para empezar, el tema es de una habitación romántica, lujosa y relajante. Que incluye, por lo tanto, cosas para decorar una habitación, o sea, una alcoba. Y también incluye objetos para decorar un baño, pero más que nada para darle un ambiente de spa, que de un baño común y corriente. Así que, para mi gusto, son objetos que combinan bien entre sí. Y por eso fue que decoré una habitación, para mostrárselos en vivo y en directo. Y ustedes puedan ver cómo combinan y cómo están coordinados todos para funcionar. Entonces, lo primero que vamos a hablar es esta cama, de esta cama, que cuesta 4.000 simoleones en el juego. Llena 10 de energía, o sea, que conviene bastante, pero es algo cara. Así que, como ven, es un lujo, pero vale la pena. Porque igual en decoración y en alivio del estrés ayuda bastante para que los Sims descansen muy bien. Y al lado de la cama coloqué las dos mesitas que ven ahí. Son mesas muy simples, con líneas muy sencillas, que hacen que no se vea sobrecargado. A pesar de que todo es tan romántico y tan cursi, hace que, o sea, la simplicidad hace que tu decoración no se vea sobrecargada. Y encima de una de las mesas vemos este cuadro de una rosa que está sostenido, está parado. Y es bastante grande, ocupa todo el espacio de la mesa. Yo esperaba algo más pequeño, pero aún así creo que es un detalle sutil y muy lindo. Porque, digo, es la foto de una flor, no puede fallar. Y del otro lado coloqué flores que supongo son reales, son rosas. Y se ve bastante lindo también. Así que, como ven, todo hace juego. Obviamente pueden cambiar los colores y personalizarlo como ustedes prefieran. Pero si lo dejan a como viene de fábrica, van a lograr una habitación rápida, romántica y bien decorada. Lo siguiente que ven aquí es este espejo de cuerpo completo que tiene esos mismos detalles que la cama. Como ven, es el, digamos, algo que comparten varias de las cosas. Por ejemplo, también este cuadro tiene ese detalle ahí. Así que este espejo me gusta bastante porque es muy grande y por sí mismo es un objeto decorativo ya. Los siguientes son estas, ¿cómo se llaman? Cortinas. Estas cortinas que me gustan porque llegan desde la parte de arriba, o sea, casi desde el techo de la casa, hasta la parte de abajo. Y como ven, hacen como una bolsita ahí, como si llegaran al piso y fueran tan largas que se detienen y se doblan. Así que es muy bonito ese pequeño detalle. Lo siguiente que tenemos aquí son una maceta y un cuadro. Creo que esto va en el baño, pero como no me entró, lo coloqué aquí. Aún así, tener algo de verde en una habitación siempre la refresca y le da vida. Así que no creo que vaya mal, es simplemente bambú, así que se ve bien en donde sea. Y este cuadro es de lo más romántico que hay. Miren, hasta brilla porque se supone que es vidrio. Y son solamente muchas rosas una encima de la otra, así que tampoco puede fallar. Lo siguiente es una cómoda que hace juego con las dos mesitas que estaban junto a la cama. Es el mismo diseño, es muy simple, pero a la vez funciona en cualquier ambiente, creo yo. Aún así, si fuera moderno y lo coloreamos de una madera oscura, eso haría que se viera bien. Y si quisiéramos algo más tradicional, creo que en este color quedaría bastante bien también. Entonces, arriba de la cómoda coloqué dos de los accesorios que vienen en el paquete. Que son unas velas que están sobre una bandeja con muchos pétalos o tal vez flores, digo piedras, no sé. Pero yo creo que son pétalos. Y aquí tenemos un florero que es bastante lindo, muy romántico. Los colores son muy pastel, muy... no sé, como que todo va en armonía aquí y eso me agrada. Otra cosa que tenemos aquí, la puse como muy al random, creo que es lo único que desentona. Es esta lámpara que hace juego con lo del baño, con las cosas del baño, pero no me entró. Entonces la coloqué aquí, pero aún así quiero que la vean porque es una lámpara muy linda. Incluso para exteriores me agrada. Es muy linda, es como de madera, pero bueno, también podríamos hacerla metálica y se vería totalmente diferente. Pero es muy útil, muy versátil. Y tenemos también un espejo, un espejo romántico, lindo. Es que no encuentro otra palabra porque realmente todas las cosas de este set o de este paquete de accesorios son tan románticas. Y no sé, para la habitación de una pareja, por ejemplo, quedaría perfecto. Y en la misma habitación coloqué esta pequeña salita. Lo único que no viene en este paquete de accesorios y que ven aquí es esta mesa. Porque necesita una superficie en la cual colocar los objetos. Pero esta mesa no viene incluida, sin embargo, en cualquier mesa funciona. Y tenemos aquí tres accesorios. Primero, unas botellitas de perfume en una bandeja. Como ven es vidrio, simplemente son transparentes. Lo siguiente es este florero. Que realmente son ramas y tienen, supongo que son artificiales, pero tienen flores pegadas en todo su recorrido ramil. Así que están en un florero transparente totalmente. Hay cosas muy de vidrio, muy delicadas en estos objetos. Y tenemos aquí otro de los objetos que más me gustan. Porque son simplemente unas velas en unos vasitos. Pero tienen un camino de pétalos. Es tan romántico y tan lindo que en serio, no lo puedo creer. Y tenemos también unos sillones que tienen también este, como este diseño que comparte la cama y algunos otros objetos. O sea, estas curvitas. Así que por eso les digo que todo queda homogéneo. Todo combina perfecto porque todo comparten algunos detallitos. Entonces, ahí están esos sillones. También estéticamente son muy lindos. Los pueden poner en cualquier color y se van a ver muy bien. Y tenemos la chimenea. Que es una pieza bastante grande. Viene en el modo construir. Esta no es en el modo comprar, obviamente. Pero también hace juego con todo. Y en el modo construir también viene un pilar. Un pilar para hacer, o sea, para poner techos y ese tipo de cosas. Así que simplemente es muy sencillo. Igual que todas las cosas que vienen incluidas. Simplemente comparte un borde como este tipo. Por eso ya no lo puse porque no tenía mucho sentido ponerlo en el interior. Es algo para exterior. Y tenemos otra lámpara. Esta me encanta porque, como les digo, lo que comparten mucho los objetos son estos detalles delicados. Que casi no se ven. En este caso es una lámpara que tiene una secuencia de bolitas. Y en la caída de esas bolitas también vienen acompañadas de unos rompos de vidrio. Que casi no se alcanzan a ver. Casi no, pero ahí están. Son unos pequeños rombos y son como péndulos de vidrio. Así que se ven muy delicados. Se ven muy sutiles. Y a la vez, no sé, como que elegantes. Me gusta bastante. Entonces, esas son en sí las cosas que puse en la habitación. Es muy sencillo, en serio. Si tienen este paquete de accesorios simplemente pongan los objetos y van a combinar. Y van a hacer una habitación muy linda. No necesitan esforzarse tanto para que combinen entre sí. Y vamos a pasar al baño. Que es todo un set completo. Que también hace que cualquier cosa que pongan va a combinar. Entonces, lo primero que me llama la atención es la regadera. Tiene estas pequeñas líneas de madera. Me gusta mucho. Ahí tiene vidrio al frente. Me gusta mucho porque es muy barata. Pero aún así no les va a dar el estado de ánimo negativo que les da la regadera más barata del juego base. Así que conviene mucho tenerla. Además de que estéticamente es preciosa. Lo siguiente es el retrete. Pues no hay novedades aquí. Simplemente sigue en la misma temática. Así como que madera, líneas sólidas. Es cuadrado. Así que es bastante peculiar. Pero creo que es muy, muy, muy bonito. Aquí tiene su botoncito para bajar la palanca. Y tenemos una repisa llena de toallas. Que obviamente esto es decorativo nada más. Pero aún así es bastante bonito tener algo que complemente la decoración. Y tenemos de este lado una ventana. Esta viene en el modo construir. Como ven son como pequeñas persianas. No sé, es la misma, las mismas líneas de madera que se ven en toda la demás decoración de los objetos. Así que es bonito. Y tenemos un espejo. Me gusta porque tiene esta curva. O sea, esa curva de madera debe ser muy difícil de hacer en la vida real. Así que es interesante ver algo así. Me gusta bastante. Y tenemos uno de los pocos lavabos que traen el mueble o la encimera junta. O sea, no son dos objetos. Es uno solo. Y me gusta bastante cuando vienen así. No todos los que han venido en el juego me han agradado. Pero este es uno de los que más me gusta. Nuevamente tiene esa curva de madera que se ve interesante. Tiene vidrio adentro. Parece que tiene unas toallas o algo raro por ahí. Y pues simplemente es un lavabo que tiene un acabado como en mármol. Que comparte también la bañera. Y díganme si esta bañera no es preciosa. Nuevamente tiene parcialmente madera. Y encima en serio parece mármol. Supongo. Y la forma me gusta bastante. Aquí tiene un detalle de una toalla roja esperando a que salgas de la bañera. Y eso nos lleva a otra de las repisas que vienen incluidas en el paquete de accesorios. Que simplemente es interesante de poner. No sirve para nada obviamente. Pero como decoración está bien. Sobre todo aquí junto a la bañera. Para que la persona que salga de la bañera se levante y tome su toalla. Entonces ahí están esos objetos. Nos faltan dos más que son del modo construir también. Que son esta puerta. Que bueno es simplemente una puerta. En este caso es la puerta hacia un balcón que te lleva a la vista al mar. Y tenemos una ventana muy linda y muy romántica. Que te puedes sentar en ella. Se ve cómoda. Se ve interesante. Te sientas en ella. Y miren la por afuera es esto. Como una pequeña vitrina. Así que me gusta. Me gusta bastante. Esta se ve muy linda. Sobre todo para un segundo piso. ¿Quién no quisiera sentarse aquí a ver el mar? Debe ser muy 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 bonito. Tener una vista de este tipo. Así que bueno. Básicamente esas son las dos habitaciones que decoré con estos objetos. Espero que les haya ayudado a decidir esta primera mitad del review. Si realmente les interesa adquirir un paquete de accesorios de este tipo. Pero todavía nos queda ver la ropa. Vamos a verla a detalle. Y al final les digo mis opiniones. Aunque seguramente para ese entonces ustedes ya también tendrán las suyas. Y pues vamos a pasar al modo crear un sim. Muy bien. Estamos en el modo crear un sim. Y vamos a comenzar con el peinado que está incluido en este paquete de accesorios. Que está muy bien detallado. Es un peinado más largo. Tenemos una trenza que adorna la parte superior de la cabeza. Y un fleco muy liso. Muy bonito. Creo que es un peinado con bastante volumen. Que lo hace ver de muy buena calidad. Vamos a pasar con la ropa. Nada más las advierto. La van a encontrar en su totalidad en pijamas. Pero algunas de ellas están clasificadas para ropa formal. Para casual. Para atlética. Para trajes de baño. En fin. Van a tener diferentes usos. Dependiendo de que prenda sea. Pero en su mayoría son lencería. Entonces la voy a pasar rápido. Porque no hay muchas novedades en esto. Pero como ven las tenemos en diferentes colores. Tenemos también no nada más pijamas así sensualonas. Sino también algunas más casuales. Más aireadas. Más cómodas. Como por ejemplo esta. Esta me gusta bastante. Porque se ve coqueta con ese hombro descubierto. A pesar de que no enseña nada realmente. Pero ese hombro descubierto lo hace ver más coqueta. Entonces lo siguiente es esto. Vamos a verlo en diferentes colores. Y pasemos al siguiente. También en diferentes colores. Todo esto lo pueden personalizar a su gusto. No hay ninguna limitante en eso. Así que cada quien puede hacer lo que quiera. Con los colores de sus prendas. Esta es como de encaje. Me gusta más en colores claros como ese. Pasemos a la siguiente. Que es esta. Otra más. Más sencilla. Creo que este es el más sencillo que hay. Y el último es este. Que es bastante lindo. En diferentes colores. Entonces vamos a pasar a las de parte inferior. Algunos de estos hacen juego. Pero combinan entre sí bastante bien. Así que no es necesario que utilicen estrictamente el que hace juego. Por ejemplo ahí tenemos un juego. El siguiente son unos shorts. Que son bastante convenientes. Se ven muy cómodos. Y muy prácticos. También tenemos este otro. Miren qué bonito detalle. Tiene unos lacitos a los costados. También lo pueden personalizar. Aquí tenemos otros shorts. Bastante cortitos. Con unos estampados divertidos. Por ahí. Aquí tenemos el freezer bunny. Allí a un costado. Son detalles muy coquetos. Y a pesar de que no es lo más sensual este. Por ejemplo. Pues deja bastante a la imaginación. Y tenemos aquí otro más. Aquí tenemos otro. Probablemente si ponen las parejas. Bueno ese hace juego también. Así que se ve bastante bien. Si ponen las parejas. Verán el top. Con cuál combina de los de abajo. Aquí tenemos uno más. Este es otro. Como les digo. Los estoy pasando rápido. Porque no hay gran novedad. Son simplemente. Es simplemente la ensería. Así que. No hay mucho que ver. O bueno. Tal vez sí hay mucho que ver. Pero. No hay mucho que ver. En cuanto a moda. Y aquí tenemos uno más. Ahora. En trajes. Es donde vamos a encontrar. La mayoría de las cosas. Incluidas en el paquete de accesorios. Son camisolas. Algunos son trajes de noche. Incluso. Y tenemos este. Que es muy lindo. Creo que este es el que más. He visto en la publicidad. De este paquete de accesorios. Sobre todo en este color. Es bastante lindo. Aquí tenemos otro más. Sensualón. Este me gusta incluso. Para. Los antros de al caer la noche. No sé. Me gusta bastante. Aquí tenemos uno. Pasamos de lo más sensual. En lo más. Casual. Y más cómodo. Ahí está. Ese me gusta. Aquí tenemos otro. Que wow. Es súper largo. Miren eso. Aún así no deja de ser romántico. Tiene abajo unos. Unos. No sé. Como llamarlos. Calzoncillos. Calzoncillos. Creo que es la palabra que conocen la mayoría de ustedes. Este sirve como traje de noche. Miren la espalda. Miren esa espalda. Toda descubierta. Es bastante lindo. Sobre todo así liso. Me gusta más. Y no con las pantuflas. Lo siguiente es una camisola. Vamos a verla en diferentes colores. Aquí hay uno más sensual. Este sí. Cuidado con este traje. Cuidado. Aquí tenemos otra. Esta me parece más romántica. No tan sensual. No sé por qué. Pero más romanticona. Aquí hay otra. Esta no me gusta casi. No sé. Como que esta parte de arriba no es lo mío. Pero bueno. Algún uso podrá tener. Acá hay otra de esas de tengan cuidado. Tiene un moñito ahí atrás. Muy lindo. Aquí está. En diferentes colores. ¿Cómo se ve más peligroso? Simplemente poniéndolo en rojo y negro. Acá hay otro. Aquí está. Y tenemos uno más. Con sus holanes en la parte de abajo. Y pasemos al siguiente. Como ven. Estos no son tan reveladores. Como los que acabamos de pasar. Y aquí hay otro. En lugar de que se transparente. Pareciera que tiene. Que se sentó en algún lugar. Y se ensució toda. O no sé. Me da la impresión. Ese color me gusta mucho. En ese color me gusta más. Entonces. Esos son los atuendos de mujer. Vamos a pasar con los de hombre. Y el peinado de hombre. Este peinado me parece como de Hugh Hefner. Cuando era joven. En serio. Búscalo en Google. Y van a ver. Es el señor de Playboy. Se parece a su peinado. Está un poco brilloso. No sé por qué. Me da esa apariencia de plástico. Que no me había pasado con otro peinado. Pero. Aún así. Me parece aceptable. Simplemente. Esa apariencia de plástico. Como que me desconcentra un poco. Así que. No me gusta tanto. Como me pudo haber gustado. El de mujeres. Y vamos a pasar con. Con la ropa de hombres. Que no es tanta. Como en la de mujeres. Vamos a pasar con la de pijamas. Que es donde vamos a encontrar. Toda. Bueno. El juego quiere que enseñe primero trajes. Así que tenemos dos trajes. Que son estos. Es simplemente una. Como una bata encima de unos boxers. Abierta. Y la otra versión es un poco distinta. Porque es una bata también. Cerrada. Y en lugar de boxers. Tiene unos pants. Para dormir. Así que. Esta me gusta más. Fíjense. De hombres esta es mi favorita. No sé. Me gusta. Me gusta como complementa todo. Y en cuanto a parte superior. No tenemos nada. De hecho. Vamos a ponerle. A ver. Porque me va a poner algún suéter. Estoy segura. Vamos a poner esto. Y vamos a enseñar las prendas de la parte inferior. Que son las únicas que vienen. Vienen estos boxers. Tiene una mano ahí. Esta tiene un corazón. Esta tiene una carita feliz. Y esta viene lisa. Son muy bonitos. Para tener variedad. Son muy bonitos. Vienen estos pants. Que no sé por qué me dan la impresión. De que son suaves. Yo sé que no son reales. Pero me parece que son tan suaves. Es mi única opinión sobre esto. En los colores estrafalarios. Estos no me agradan tanto. Pero en estos me da. Ay no. Es que se ven tan suaves. Y finalmente tenemos unos boxers. Que no me gustan tanto como los otros. Pero aún así. Son bastante bonitos. Y como les digo. Para tener variedad. Es muy conveniente. Entonces vamos a ponerlo un poquito más decente. Vamos a taparlo. Para que no le dé frío. Mientras damos la opinión. Para mi gusto. ¿Qué les recomiendo? Miren. Si a ustedes les interesa. Decorar fácilmente una habitación. Si les llamaron la atención los objetos. Pero no les llamó tanto la atención la lencería. Porque para ser honesta. Para mí tampoco fue un factor. Que hiciera que yo comparara el paquete de accesorios. Entonces. Tal vez deberían revisar algún otro. Que les llame más la atención. Porque. Gran parte de los objetos incluidos. En este paquete de accesorios. Son prendas. Que si la lencería no es lo de ustedes. Entonces no va a valer la pena. Si les gustaron tanto los objetos. Que no importa que traiga lencería. O si les gustó la lencería. Entonces no lo piensen. Y compren este paquete de accesorios. Es porque realmente los objetos que vienen incluidos. Tanto en cabellos. Como en atuendos. Como en objetos de decoración. Creo que valen la pena. O sea. La calidad se ve. Es uno de los paquetes de accesorios. Con objetos más usables. En cualquier entorno. Que yo se los recomiendo. Así que. Si la lencería no es lo de ustedes. Piénsenlo un poquito. Vean si tiene el peso suficiente. Los objetos decorativos. O no lo tienen. Tal vez les convenga otro. Pero si les gustó la lencería. Les gustó. Algunos trajes. Que pueden ser usados de noche. Y les gustaron los objetos decorativos. Entonces. Este paquete de accesorios. Van a ustedes. Así que. Esa es mi opinión. Simplemente. Se las doy. Para que ustedes consideren. Si vale la pena o no. Que la tengan. Y ya. La decisión final. La tomarán ustedes. Así que. Por este video. Yo me despido. Muchísimas gracias. Por haberlo visto. Yo soy Karo. Y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.